A todas las parejitas que se encuentran sentaditas Grupo Trailerados esta noche tienen compromiso de poner a bailar a todos en este bloque Las siguientes le dejamos conmigo a... Abridos y las puertas que unidos, abiertos libros Si volarán a la nota, con consuelos, abiertos libros Si volarán a la nota, con consuelos, abiertos libros Si volarán a la nota, con consuelos Amame, amame, amame Yo también me necesito amor, igual en Perú Amame, amame, amame Y amándonos entre los dos, serás feliz Amame Para todos ustedes mis amigos Amanderán Por los dos dos gridos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!